Agentes del Serenazgo de Huancayo y un efectivo de la Policía Nacional capturaron a dos sujetos que momentos antes hurtaron la mochila a una comerciante en la intersección de la avenida Ferrocarril y el Girón Cajamarca. Fueron las cámaras de videovigilancia que llevaron a cabo el seguimiento a estos sujetos, que de manera sospechosa deambulaban por inmediaciones del mercado modelo desde las 3 de la tarde. En un primer momento, estos sujetos intentaron robar el celular a un pasajero distraído por la ventana de una cúster, sin éxito alguno. Donde con la cámara de serenazgo visualizaron a dos presuntos delincuentes que hurtaron una mochila de una comerciante, motivo por el cual se hizo un seguimiento con las cámaras de vigilancia y la captura se realizó en la calle Real y Cajamarca. Asimismo, se ha derivado conjuntamente con el patrullaje integrado, lo que es la Comisionería Central de Huancayo, sección delitos. Minutos después, lograron hurtar la mochila a una comerciante, pero al percatarse de la presencia de un efectivo de la Policía Nacional, lo devolvieron inmediatamente. El efectivo policial, lejos de pasar por alto este hecho delictivo, siguió a uno de los sujetos logrando intervenirlo a la altura de la calle Real y el Girón Cajamarca, siendo apoyado por serenos. Asimismo, agentes serenos también lograron intervenir al otro sujeto, quien intentó huir ingresando a un centro comercial. Al momento de ser intervenidos, ambos sujetos se mostraron desafiantes ante la autoridad y no quisieron identificarse. Incluso lanzaban palabras oeses en contra de los ciudadanos que observaban la intervención. Finalmente, ambos fueron trasladados hasta la Comisaría de Huancayo para las diligencias correspondientes. ¡Gracias! ¡Gracias!